Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para canal y esto no es un video de Mecharena esto no es un video de Warrobot esto no es un video de Battle of Titan no, 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 no esto se llama TORN así es chicos, que se le quede bien grabado TORN está muy bueno el juego para que ustedes vean es un juego que aún no está en beta solamente estamos jugando 5 personas va, 5 50 personas en este juego y hay 2 2 hangares enemigo y aliado lo que son aliado de la humanidad y enemigo lo que son como unos marcianos que tienen un robot y vienen a luchar acá pero todo esto es con jugadores reales es decir, vos podés elegir en qué bando querés jugar si querés ser enemigo o aliado y eso está impresionante es un juego con balizas se demora 10 minutos cada partida es decir que tenés 10 minutos para ganar la baliza y ganar el juego si no estás perdido y a su vez hay un bot central que si vos lo derrotás lo destruís ganás ciertos puntos y entonces es cuestión de que wow, está genial este juego creo que es un juego que va a estar en poco tiempo en beta y después va a estar enseguidamente en lo que es en la play store va a estar también para iOS si me preguntan ustedes en qué dispositivos móviles se pueden jugar todavía no está bien claro esta es una batalla que no es mía es de otra persona que lo tuvo que jugar él porque yo aquí en Latinoamérica en Uruguay pues el pin lo tenía por las nubes era horrible el pin y los FPS se estaban volando por todo lado estaban haciendo destruyendo pero así mi celular estaba sumamente caliente y bueno esto quiere decir que aún faltan unos procesos para mejorar el juego la calidad y el rendimiento y bajarles el rendimiento el juego es muy realista puedo decir la realidad que es muy realista no es como un Bastard of Titan que el robot se va destruyendo por partes ni War Robot pero este es un juego que la verdad que sus movimientos sus texturas sus efectos especiales están muy bien es impresionante chicos o sea podría decir que si este juego llega a lanzarse en la play store va a estar muy rápidamente en top 1 y no lo digo por decir no 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 yo creo que le va a ganar a War Robot le va a ganar a Bastard of Titan hasta Mech Arena lo van a ganar absolutamente este juego para todos los amantes de los juegos de robot de guerra de robot este es un juego que está fuera de común no es el típico juego que es cuestión de que vamos a luchar 5 vs 5 no 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 o sea acá tenés dos hangares uno que es aliado de la humanidad y el otro es el enemigo de la humanidad y vos tenés que a su vez si querés ganar la batalla y estás perdiendo tenés que derrotar a un bot mientras que te están disparando a ti las armas son impresionantes hay armas que son un estilo de Javalin unos misiles guiados que no se comporta como cualquier juego de que tiras misiles hacia arriba y cae directamente al enemigo no esto se comporta en forma real son más terrestres no están aéreos y va directamente al enemigo después hay otras armas que es muy parecidas a las artillerías que directamente te puedes cubrir bien en un sector en una pared que no te va a dar absolutamente nada los movimientos de los robots hay un robot creo que es este no este no hay otro que vos podés saltar a los costados atrás y adelante para la dirección que ustedes quieren o sea es impresionantemente muy buenísimo es genial puedo decir que o sea o sea miren eso o sea explota el robot y prende fuego al piso para que otro enemigo o un aliado esté ahí quemándose la verdad que son cosas que tienen muy realistas y eso me parece genial como vieron ahí fue destruido y va a tirar otro match este match parece ser como que salta para los costados y bueno son 5 balizas miren eso o sea miren el salto es impresionante chicos o sea creo que es muy bueno el juego este no puedo decir otra cosa que es genial las texturas los movimientos están no es una cuestión que está fluido porque se trata de que aún no está en beta pero se puede ver se nota que está un gran avance ahí como estamos mirando hay un bot que si se destruye podes capturar cierta cantidad de puntos y ganar balizas y otras cosas más que me parece que está fenomenal está fenomenal es genial chicos es genial o sea que haya un bot central y vos tengas que defender este bot y a su vez matar a los enemigos y capturar balizas es como una estrategia mucho más grande y eso me parece que es algo increíble o sea miren los robots gigantes los robots la verdad que está impresionante esto uff miren ahí wow miren lo que es eso chicos está gigante tiene como unas jabalines o sea miren eso esas texturas esos esos disparos de láser lo bueno de esto que los robots son más realistas es decir que es difícil matar a un robot a ver es ilógico que me echa arena con un disparo mates a un robot en esto no esto es algo mucho más realista en sí que si es entendible que un robot tiene muchas capas de acero durísimos que es casi imposible de matar pero o sea miren eso o sea plotó y quedó miren o sea ya el pequeñín pudo matar a dos gigantes y avanza rapidísimo o sea es un gran balicero y un gran estratega este pequeñín quiero decirles que esta batalla no es mía sino que es de otro jugador de mi patrocinador de torn vale para que ustedes sepan que yo no pude jugar bien correctamente por el pin más que nada por el pin porque lo tenía muy muy alto y entonces es cuestión de que en latinoamérica no se puede conseguir y aquellas personas que quieran conseguir este juego todavía no está lanzado oficialmente solamente creo que lo tenemos unas 50 o 100 personas entre esos varios conocidos del canal de Mecharena y otros más así que atento a eso porque no puedo decirle mucha información pero hay personas que ya saben de este juego y lo están probando para saber si suben contenido en su canal si o no entonces es cuestión de que ok y ustedes lo están mirando un poco de lag obviamente que esto es normal esto vuelvo a decir no está en beta va a estar en beta en poco tiempo esas esas las que se disparan ahí son torretas vale son torretas que deja creo que ese enemigo ese bot que lo deja ahí paradito y empieza a disparar a todos los que están en la zona o sea y acá están ganando los azules o sea es impresionante esto está genial este juego me encantó o sea ganaron sin duda y la verdad que wow wow y bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video hasta luego hasta la vista bye bye adios nos vemos chicos y hasta luego adios chicos los que comenta aquí a ver si te gusta este juego papá 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 Gracias por ver el video.